Vamos ahora a Colombia, nueve militares muertos y ocho heridos. Deja el ataque al parecer del grupo terrorista del ELN a una patrulla del ejército en zona rural del municipio de El Carmen, región del Catatumbo, en el departamento de norte del Santander, fronterizo con Venezuela. Las primeras informaciones señalan que los militares fueron blanco de tatucos, explosivos artesanales que ese grupo delincuencial usa a través de cilindros y bombas de gas. Tras la detonación, los militares fueron rematados con ráfagas de fusil. Rechazamos el vil asesinato de nuestros militares en Catatumbo, entre ellos siete soldados y dos suboficiales, en una acción criminal del ELN. No escatimamos esfuerzos para salvar la vida de los heridos, acompañamos a sus familiares en estos difíciles momentos. Interpondremos las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por esta grave violación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Mantenemos operaciones militares en la zona contra los responsables. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó estos hechos criminales a través de su cuenta de Twitter. Petro dijo que además llamó a consultas a la delegación del Ejército de Liberación Nacional en la mesa de negociación y dijo que un proceso de paz debe ser serio. Repudio total al ataque al pelotón del Ejército en el Catatumbo, siete soldados que prestaban su servicio militar y dos suboficiales, soldados de la nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo. He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana.